Hola, soy Taryn y bienvenido a mi canal. En este video te mostraré mi rutina asesorizada de cuidado de la piel para la mañana. En la descripción pondré enlaces a todos los productos con sustitutos. Primero, quiero cuidadosamente el cartel de pincel que pongo en la noche interior. Luego, bordo con un ricón de mi toalla extraigante de Clean Skin Club. Mi siguiente paso es lavarme la cara con un 5% de producido de benzola. Esto es nuevo en mi rutina, pero compré este producto hace un tiempo. Fui al dermatólogo y me recomendaron que enviare BP a mi rutina para ayudar a mi acne. Me guardé la cara y me sacaré la cara con el cerricón de la toalla. Luego, espero un momento más o menos antes de continuar con la rutina. Este paso también es nuevo. Estoy usando la clínica de medicina para ayudar con mis brotes de acne. Guasados por bacterias. Me pongo una capa de cara en la cara y en el cuello. Ahora voy a lavarme las manos y dejar que esto sea el siguiente antes de dar mi último paso. Mi paso final de mi rutina matutina es aplicar siempre una generosa cantidad de protesta sola a mi cara, cuello y pecho. También lo aplico a mi cuerpo. Voy a hacer otro video sobre los diferentes productores solares que uso. En este video estoy usando la niña negra de protección sola para niños. Muchas gracias por ver este video. Espero que te gustara. Dime cómo te va la piel. Como siempre, como y suscríbete para más videos. Gracias de nuevo.